Continuando con la explicación del chico de desmate de séptimo grado con mi asistente vamos a explicar Él recuerda que tiene que ver con el 1.3 y lo vamos a hacer de la siguiente manera Pero antes los chicos tienen que tener presente de que el que tiene fe en sí mismo no necesita que lo demás crean en él Ahora, en el numeral 1 dice Expresa las siguientes temperaturas con el signo positivo o negativo según corresponda Como por ejemplo, en el literal A, si nos dice 15 grados Celsius por encima de los 0 grados Celsius Cuando dice por encima de los 0 grados Celsius se está refiriendo al signo positivo O sea, a que nosotros digamos más 15 grados Celsius que en algunos países le llaman grados centígrados Al final pues la misma mica con diferente cola papayito Ahora, en el literal B dice 3 grados Celsius por debajo Cuando dice por debajo de 0 grados Celsius se está refiriendo a los negativos O sea, que nosotros digamos menos 3 grados Celsius Y esa sería la respuesta Ahora, en el literal C dice 15.6 grados Celsius por encima Bueno, ya sabemos cuando dice por encima de los 0 grados Celsius Nos estamos refiriendo a positivo O sea, más 15.6 grados Celsius No hay que perder de vista eso Ahora, en el literal D nos dice 9.4 grados Celsius por debajo Ah, cuando dice por debajo de 0 grados Celsius se está refiriendo a los negativos O sea, menos 9.4 grados Celsius Ahí lo tenemos Ahora, en el literal E Bueno, tenemos lo que es 1 grado Celsius por debajo de los 0 grados Celsius Se está refiriendo a los negativos Porque es por debajo de los 0 grados Celsius O sea, que sería menos 1 grados Celsius Ahora, y en el literal F tenemos lo que es 12.25 grados Celsius Por encima, cuando dice por encima de los 0 grados Celsius Se está refiriendo al signo más O sea, lo positivo Más 12.25 grados Celsius Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1 Ahora, en el numeral 2 dice Si la carretera, la que tenemos acá, se prolonga hacia el este Que aquí lo tenemos La dirección es positiva Y si se prolonga hacia el oeste La dirección es negativa Si el punto de referencia es este punto, que sería el punto O Entonces dice lo siguiente, en el literal A ¿Cómo se expresa la posición del punto A que tenemos acá? Que está a 12 kilómetros Ah, dice 12 kilómetros Al este del punto O Ah, se está refiriendo a los positivos Entonces vamos a poner aquí más Entonces la respuesta sería acá Que sería más 12 kilómetros Ahora En el literal B dice Y el punto B, que sería este Que se ubica 6 kilómetros Ah, se ubica 6 kilómetros Al oeste Al oeste Se está refiriendo a los negativos Entonces vamos a poner el signo menos Por lo tanto, la respuesta sería entonces Que nosotros digamos Menos 6 kilómetros Ahora Y en el caso del literal C Pues chicos y chicas Se darán cuenta Lo siguiente Si dice Si otro punto C Ah, otro punto C Se encuentra a menos 3.6 kilómetros Ah, se está refiriendo como en negativo Se está refiriendo al oeste Si solamente hasta acá tenemos menos 6 kilómetros Estaríamos diciendo menos 3.6 Como por acá, ¿verdad? Aproximadamente por acá, ¿verdad mi asistente? Menos 3.6 kilómetros Bueno, repito Como es negativo Va hacia el oeste ¿Verdad? Negativo ¿En qué dirección está ubicado? C Respecto del punto de referencia que es O ¿Y a qué distancia? Bueno, sencillo La respuesta sería Dirección que Bueno, como es negativo Va hacia el que Hacia el oeste Entonces, ¿dirección que? Dirección oeste ¿Y a qué distancia? A que nosotros digamos ¿A qué? 3.6 kilómetros A 3.6 kilómetros Y cuando dice al oeste Es que va hacia lo negativo Ahí lo tenemos Y así nos va a quedar la respuesta De literal C Bueno, pues si te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao ¡No! ¡No!